Deportivos, off-roaders, económicos y malditas Muy buenos días, tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón como siempre, acompañándolos Y hoy vamos a hablar de un tema que le concierne a todos y cada uno de los autos en el mundo El tema que probablemente es el más importante a tomar en cuenta A la hora de comprar cualquier auto que supla cualquier necesidad Caballos de fuerza y torque Ahora, antes de que tú, el mediocre que dice Yo no necesito caballos de fuerza, no necesito un motor con mucho torque Yo lo único que quiero es que mi carro sea económico La ciudad no es una pista de carreras Soy tremendo, maldito Todavía vivo con mi madre y tengo como 45 años Y la verdad es que no puedo pagar un deportivo porque no gano lo suficiente Porque soy un pobre diablo fracafado Así es, fracafado, este video es especialmente para ti Sobre todo toma atención a la primera parte Porque ahorita, en este momento, vamos a hablar de torque El torque mide la fuerza de torsión Y los caballos de fuerza, el trabajo ¿Recuerdas esa métrica de tu clase de física de cuarto de secundaria? Bienvenido al infierno nuevamente ¡Oh no! Y trabajo es fuerza sobre tiempo Normalmente en Latinoamérica, el torque será medido por newtons metro Que es la unidad de medida para el esfuerzo de torsión Otra podría ser, por ejemplo, para los gringos ¡Eco! Libras pie Entonces, para entender el torque, simplemente tenemos que entender cómo funciona el movimiento del pistón Digamos que mi puño es el pistón y está imaginariamente cubierto por tu hermana Hermana que llamaremos cilindro Cada que el pistón llegue al punto de compresión máxima del combustible Tenemos una explosión Esa explosión lo regresa con fuerza al punto inicial Cada que hace esto, el pistón está haciendo girar el cigüeñal Ahora, el torque es la fuerza con la que gira el cigüeñal Por la distancia que tiene que recorrer el pistón en el cilindro Por lo tanto, a mayor sea el desplazamiento, o sea, el tamaño de tu motor Una de las variables va a tener un número más grande Por lo tanto, la fuerza también será más fuerte Y por lo tanto, vamos a producir más torque Es por eso que, lógicamente, un motor B8 produce más torque que un motor B6 Que a su vez produce más torque que un motor 4 cilindros Pero no solo puedes aumentar el desplazamiento para aumentar el torque También puedes aumentar la fuerza Y es por eso que hay motores de 2 litros solamente, 4 cilindros Pero con turbos gigantes que pueden tener explosiones enormes dentro del cilindro Aumentan la fuerza y tienen muchísimo torque Pero hasta el momento, nuestro amiguito llamado Mediocridad Comprador de autos económicos no entiende por qué esto le sirve para algo Ya lo he dicho muchas veces en este vlog Pero lo volveremos a decir porque este es el espacio especial del torque El torque, además, es la fuerza que tiene tu motor para mover el peso de tu carro Por lo tanto, a más fuerza tenga tu motor Menos esfuerzo le generará mover el peso de tu vehículo Donde no hay esfuerzo, caballeros No hay consumo Es por eso que es una gran falsedad creer Que un motor de 1 litro que genera 50 Nm de torque en un auto Que pesa 1.200 kg consume menos que otro con el mismo peso Pero con 1.600 cm cúbicos Pero entonces, ¿un motor B8 que genera 450 Nm de torque consume menos que un motor 4 cilindros de 120 Nm de torque? No seas estúpido pues Recuerda que la fuerza no es la única variable También tenemos el desplazamiento Y el desplazamiento también implica la cantidad de combustible que puede albergar dicho cilindro Porque no hay fórmulas mágicas, se los he dicho mil veces también La única forma de generar más fuerza Más torque, más caballos de fuerza Es que haya más oxígeno en la cámara de combustión Y que la computadora de tal forma pueda ordenar mayor combustible Esta cantidad de combustible y esta cantidad de oxígeno van a generar esta cantidad de torque y caballos de fuerza Esta cantidad de combustible con esta cantidad de oxígeno van a generar esta cantidad de torque y caballos de fuerza ¡Suman todo! Es así de simple La idea es encontrar el equilibrio Es por eso que los autos más rendidores en el mundo, hablando de autos únicamente a gasolina Normalmente van a tener motores de 1.5 o 1.6 litros Y no de 800 centímetros cúbicos o 1000 centímetros cúbicos como algunos podrían pensar Porque son motores que generan muchísimo torque para el peso del carro Pero tampoco tienen un desplazamiento enorme como para necesitar mucho combustible como para funcionar Entonces ya entendiste el torque Ahora entendamos los caballos de fuerza y compliquemos un poquito más las cosas Caballos de fuerza es una medida de trabajo Y trabajo es fuerza sobre tiempo A finales de los 1700 un científico llamado James Watt Estaba muy metido en las matemáticas de los trenes a vapor Que eran como los Ferraris en aquellos tiempos Trenes que para funcionar necesitaban muchísimo, muchísimo, muchísimo carbón Pero no había forma de medir cuánta potencia estaba generando cada tren a vapor a diferencia del otro Nuestro amigo James un día estaba observando como los ponis de trabajo Si, en esa época utilizaban ponis, no burros ni caballos Ponis de trabajo Que amarrados a un mecanismo con una polea Elevaban cestas enormes de carbón para llevarlos hacia los trenes Y obviamente se dio cuenta que cada poni se demoraba más o menos un minuto en levantar 100 kilogramos de carbón por 30 metros Aumentó todas las medidas en 50% porque un poni es 50% más pequeño que un caballo Es que sonaría muy homosexual ponis de fuerza Imagina esto Y convirtiendo todo a la unidad de medida de los gringos 100 pies que son como 30 metros Por 330 libras que son como 150 kilogramos Por un minuto Nos entregamos un resultado de 33.000 libras pie por minuto 33.000 libras pie de trabajo por minuto Ese trabajo era hecho por un caballo ¡Un caballo de fuerza! Y así queda claro que la cantidad de fuerza en libras pie, newtons, metro, torque, como le quieras llamar, sobre tiempo Es caballo de fuerza Aplicado a tu motor, ¿cuánto torque genero en cierta cantidad de tiempo de elevación de las RPMs? ¡Esos son los caballos de fuerza! O, en pocas palabras, ¿qué tan rápido puedo producir cierta cantidad de fuerza? Menciono las RPM porque para quienes no lo sepan RPM son revoluciones por minuto Revoluciones del motor por minuto ¡Eso es tiempo! ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánto torque estoy produciendo por cada revolución que avanza? A más rápido tuve el torque por revolución Más caballos de fuerza produce mi motor ¿Y eso quiere decir que a más caballos de fuerza tenga más velocidad podría alcanzar en mi auto? No necesariamente fanático de lugar Porque recuerda que la velocidad que alcance tu auto no solamente depende de tu motor Depende también de la resistencia al viento que tenga el cuerpo de tu auto A eso le llamamos aerodinámica Pero eso será la historia para otra prueba de idiota Entonces espero que realmente les haya quedado clarísimo de que estamos hablando cuando hablamos de torque y caballos de fuerza Que les quede bien simple El torque es la fuerza con la que el motor mueve el peso de mi auto Caballos de fuerza es la velocidad con la que el motor produce ese torque Suscríbete si te ha gustado este video infeliz También síguenos por instagram como el dios de los autos oficial Y en facebook como el dios de los autos No se pierdan además el 70 de mayo el estreno de mi nuevo excelentísimo genial y machísimo canal A lo macho Porque ya no solamente vamos a hablar de autos Y vamos a hablar de todo lo que sea para hombres Expandiendo así el imperio de masculinidad que estoy creando para ustedes Hijos míos Les dejo el like al nuevo canal en la descripción de este video Para que puedas suscribirte y activar las notificaciones Y no te pierdas el primer episodio este 30 de mayo Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido El dios de los autos ¡Suscríbete al canal!